Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL Que sigues a través de www.video-tutoriales.net Ok, entonces estamos Cibernauta con lo que correspondía al panel administrativo de nuestro e-commerce con PHP y MySQL Aquí tenemos entonces el listado de las ciudades Y tenemos en estos momentos 3 ciudades registradas Entonces, el problema que tenemos se nos presenta cuando le damos a modificar, en este caso Caracas Que él me coloca en vez de Distrito Federal, me coloca Sucre Ok, aunque la instrucción está buena No refresca el combo El Select En HTML Le doy a Kumaná Si me debería desplegar Sucre Y si le doy Maracaibo Me debería desplegar Zulia Entonces, vámonos a la PHP para corregir eso Bien Cibernauta, entonces estamos en form-ciudades-upd Que es nuestro formulario de actualización Ok, ya en los próximos videos vamos a ver como colocar un solo formulario Que actualice e incluya Ok Bien Por los momentos Necesitamos acá en nuestro Select Acá dentro Colocar Una opción en PHP Que me permita Seleccionar Ok Y mostrar Más que todo Mostrar El estado Correspondiente Al que está grabado En MySQL Entonces En este script Que vamos a colocar acá Vamos a inicializar La cantidad de variables que tenga Nuestro Select En este caso son 6 Claro Esto puede hacerlo Cibernauta utilizando vectores Pero Debido a que Son pocos Los estados Vamos a utilizarlo Con variables Simples ¿Verdad? Hay más de una forma De hacer esto En programación Con PHP Vamos a inicializar Unas variables Dollar Valor Uno Hasta Dollar Valor Seis Ok Hacemos una copia Seis Cambiamos Los números Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y seis Perfecto Entonces Luego que las Inicializamos Vamos a tomar Una decisión Sobre Cual Variable O a cual Variable Le vamos a asignar El valor De un estado Entonces Eso lo hacemos Con una estructura Switch Switch Ahora Que vamos a evaluar Aquí En esta Estructura Switch Cibernauto Ver Vamos primeramente Con la llavecita Que abre Y la llavecita Que cierra Ok Entonces Estamos Evaluando Siu Estado Pero como estamos Trabajando con el Debería A2DB Entonces Nos vamos Y utilizamos A Dollar Acción Flechita Registros Flechita Siu Estados Ok Vamos Lo copiamos Y lo colocamos Acá Entonces Aquí viene La estructura Switch Regular Que conoces De PHP Ok Entonces Colocamos Claro Antes de Evaluar Tenemos que cambiar A siu Nombre Que fue lo que Trajimos De allá arriba Por siu Estado Que es lo que Se va A evaluar Entonces Aquí colocamos Case Ok Y colocamos Vesivenauta Vamos a colocarlo Aquí dentro De comillas Simples Ve El primero Es sucre Cierto Entonces Colocamos Case Sucre Así tal cual Aparece en la opción Dos puntos Y entonces Colocamos Acá Dólar Valor Uno Igual A Selected Y luego Para que no se siga Ejecutando Colocamos un Break Ok Bien Entonces Así mismo Vamos a hacer Cibernauta Con las otras Cinco opciones Cinco opciones Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Entonces Borramos acá Y vamos a hacer Lo siguiente La otra sería Vamos a bajar Vamos a bajar acá Lo suficiente Para verla A todas Luego Nos vamos aquí A cada uno De los valores Y colocamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Claro En listas Más largas Tienes que utilizar Otras alternativas Ahora Los vectores Puede ser Una alternativa Para ello Sabe como utilizar Vectores Y los comandos De vectores En php En el curso De php My sql Básico Y en el curso Avanzado Que seguramente Habrás tomado En www.videoguiontutoriales.net Ok O habrás podido Tener conocimientos previos ¿No? En cursos Anteriores Tenemos entonces Zulia Bolívar Ok Aragua Y Monadas Perfecto Entonces Control S Ahí tenemos entonces Nuestro Switch Ok Luego cuando Cuando el ejecute Este switch Que esta aca Porque el va A revisar Adorear acción Registro Si o estado Cierto Cuando se esta Pasando En la parte De modificación Ok Entonces El va a asignar Aquí un valor Entonces Como hago Para que se muestre Ese valor En la opción En la opción Indicada Bueno Modificando Cada uno De estos Options Que estan aca Ok Y colocando Lo siguiente Aquí seria Value Ok Y le digo Sucre Ok Y luego Aquí Voy a insertar Un código PHP Que me diga Echo Dolar Valor Uno Punto y coma Cierro aca Y cierro aca Entonces Esta misma Instrucción Me la llevo A las demás Opciones Cambiandole Siempre El value Ok Entonces Y el valor Aquí Que no se te olvide El valor Allí ¿Verdad? Aquí seria D TTO Punto Federal Federal Ok Entonces Pegamos Que seria Zulia Y Por aca Valor 3 Por aca Seria Bolívar De que Estamos uniendo HTML Con PHP Cibernauta Para tratar De Solentar Ese problema Bolívar Y en este caso Seria Aragua Cierto Aragua Valor 5 Y Velio Monadas Valor 6 Valor 6 Entonces Con esto Cibernauta Con esta modificación De código Incluyendo El código Dinámico Se ha debido Corregir La parte Que corresponde A El Pasar El valor Correcto Muy bien Cibernauta Entonces Lo que hacemos Es subir Este Form Ciudades UPD Colocarlo En el Servidor Aquí vemos Un elemento Local Seleccionado Y ya Fue colocado Ok De todas maneras Verificamos Actividad de archivo Completada Muy bien Vamonos aquí Al navegador Nuevamente Para evitar inconvenientes Cibernauta Debes tener En tu Tabla Recuerdate que A Caracas La colocamos En primer lugar Cuando no le habíamos colocado El combo Estado El select Estado Ok Entonces Aquí me abrí Una pestañita Del localhost Donde le coloqué A Caracas Distrito Federal A comunales Deje Sucre Y Maracaevo Zulia Que ya lo tenía Pero Caracas Estaba vacío Si es Vacío El por defecto Te va a colocar El valor Del Primer O el primer valor Del combo El primer valor Del select Entonces Vamos a modificar Kumaná Que es Sucre Verán Click Kumaná Sucre Pero Sucre Es el primer valor Ahora veamos Si Nos coloca Cuando le demos A Caracas Distrito Federal Y a Maracaibo Zulia Voy nuevamente Aquí a ciudades Me voy a modificar Ahora Caracas Y me carga Distrito Federal Entonces Y ahora Si puedo pasar A modificar Probemos Con el último Que es Maracaibo Zulia Maracaibo Modificamos Y me sale Zulia Perfecto Entonces Estamos listos Cibernauta Para proceder A realizar La parte De modificación En el próximo Video Video Número 22 De esta serie Hasta entonces